Cuando se inician las migraciones forzadas como consecuencia de la crisis política como la que vive Nicaragua, se vuelven más vulnerables las personas que buscan seguridad en otras naciones, exponen organismos internacionales de derechos humanos. Pues sales, no piensas en que llevas tu pasaporte, no estás pensando en llevar tu acta de nacimiento autenticada y todos los documentos que te puedan pedir cuando vas a un país a solicitar protección. Sales con lo que tengas, si tienes suerte, pues te llevas todo y si no, pues con lo que lleves puesto. Entonces, te presentas a la zona fronteriza y la autoridad del otro país que te recibe tiene la obligación de recibir a esa persona cuando esta persona está solicitando algún tipo de protección internacional. Ese derecho al territorio, de acceder al territorio, de solicitar refugio no puede ser cuestionable. Muy buena parte de las mujeres que migran ejercen el trabajo doméstico. Y dentro del trabajo doméstico, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos situaciones de explotación laboral, ¿verdad? En algunos casos que inclusive, si analizamos algunos elementos, podrían estar rayando con el tema de trata, digamos, de trata de personas con fines de explotación laboral. Encontramos temas de discriminación salarial. No se les paga lo mismo a las mujeres migrantes nicaragüenses que las mujeres costarricenses que ejercen el trabajo doméstico. No hay supervisión por parte de las autoridades. Y además, como en el caso de las mujeres que tienen permiso, por ejemplo, para trabajar en Costa Rica, vinculado con un patrono, claro, si la mujer decide cambiarse de patrono, el patrono le dice te voy a quitar la carta y por lo tanto su estatus migratorio corre riesgo. Entonces, ese elemento hace que haya un control desproporcionado del patrono con la mujer trabajadora doméstica que impacta particularmente a las mujeres porque son más del 90% de las personas que ejercen el trabajo doméstico. Juan Carlos Arce, del colectivo Nicaragua Nunca Más, expuso la complicada situación de nuestra nación, sobre todo para quienes, por múltiples circunstancias, han tenido que retornar al territorio nicaragüense. En Nicaragua vivimos un estado policial desde septiembre del año 2018. Ese estado policial se ha fortalecido y hay una fuertísima inversión en materia de a la Policía Nacional. Hay muchísimos recursos para perseguir y para hostigar a cualquier ciudadano que ejerce ciudadanía, valga la reiteración, de tal manera que nosotros hemos documentado decenas de casos de personas que han regresado al país y se encuentran en una situación complicada de hostigamiento, de persecución, incluso algunos que han sido detenidos y que se encuentran en este momento en calidad de presos. Marcos Medina, Noticias 12.